El cariño se realizará ante el señor juez doctor Acuña, quien es el que actualmente interviene en la causa de Cacho Steinberg, por expreso periodo de la defensa, obedeciendo específicas instrucciones que él me ha dado, a los efectos que a través de la confrontación personal y directa con la señora Susana Jiménez, pueda esclarecerse la verdad de lo acontecido, que por supuesto no guarda ningún tipo de relación con lo dicho con la señora, dado que sus apreciaciones son absolutamente falsas. ¿Quiere decir que Cacho Steinberg no le vendió el coche a Susana Jiménez? Exacto, Cacho Steinberg no solo no le vendió el coche a Susana Jiménez, sino que no ha tenido ningún tipo de vinculación con la agencia en la que la señora dice haber adquirido el vehículo. Gracias.